Mis plebeyos, despertamos y nos damos cuenta que ya no es lo mismo. Los besos y los abrazos fueron descartados a nivel mundial. La escasez de producto refleja lo egoísta que hemos sido, tan egoísta que respondemos. No, pero si esto solo le da viejito, como si no tuviéramos padre, como si nunca fuéramos a llegar a esa edad. Reclamamos los derechos de poder decidir si dejar vivir o no al otro, pero nos damos cuenta que ya no tenemos ni derecho de poder decidir por nuestra propia vida. La mascarilla que se está utilizando ahora en la actualidad no es tan solo por protección, sino para tapar nuestra vulnerabilidad mezclada en soberbio. Se lavan las manos para no hacerse responsable, tal como lo hizo Pelato en su tiempo. Mis plebeyos, sí, hay miedo. Mis niños, hay pánico. Hay escasez. Hay personas que ya están en el cielo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Poner las manos en Dios y tener fe en Él. Esto lo hago para que entremos en conciencia y volvamos a entender que esto no es un chiste, no es una broma, no es una payasada, no es un circo. Una vez más, nos está dando a entender que quien tiene el poder aquí es nuestro Señor Dios. Él es el único que puede decir lo que va y lo que no. Así que dejémonos de tantas cosas, de tanta injusticia. Y bueno, mis plebeyos, para culminar, la maldad, el odio y el resentimiento no acabará. Está totalmente escrito en la Biblia. Vendrán cosas peores. Pero esto no es de entender a la humanidad que Dios es el Salvador y el que cree en Él tendrá la vida eterna. Pero, pero ahí va el pero, que a veces no estamos aferrados a esto y por eso se nos van a venir más guerras, más enfermedades. Y lo único que podemos hacer es perdonar, amar, orar y poner la fe en Dios. Y decirle a todas esas personas que si esto es lo que está afectando al mundo, solo piensan que para las personas de tercera edad no nos confíen. Mando una fuerte bendición y una oración en mi mente a las personas que duermen en la calle, que viven en la calle y no tienen un techo. Desde el fondo de mi corazón y con la fe en Dios les mando una oración de toda mi alma y lo único que les puedo decir a todos ustedes mi fanaticada plebeya que oremos pero oremos con fe. No oremos por orar, hagámoslo con corazón, hagámoslo con sentimiento porque Dios, así como Dios la vida una vez puede darla de nuevo por nosotros. Eso nunca lo olviden. Yo puedo ser lo que sea pero yo siempre tengo fe en Dios. Sé que tengo el pecado más grande del mundo pero eso no me hace hacer a mí mala. Al contrario, tengo mucha fe en Él y sé que si yo he cometido el error más grande yo tendré mi castigo, mi castigo divino. Él me lo dará. Dios, mi castigo divino. Él me lo dará. Gracias.